Música La necesidad de la Comunidad de la Ribera de Los Ángeles A la autoridad de San Francisco Maconista se den cuenta en la situación que está la Ribera de Los Ángeles En un estado que si el río llega, se pone un agente enferma para acá, no se halla la manera como atacar Y para acá no hubiera un colmado que hubiera donde comprar algo de Romero La gente para acá tendrá que caerse por él A la señora gobernadora y al señor Romero Cava, le exigió el Eje de las Rosas Y mi amigo Franklin Romero, que siempre hacen los días de presente Que bajen para acá para que vean cómo está la Ribera de Los Ángeles Justamente el presidente de una lucha verde